Es el gran sabor para compartir el McDonald's Es una nueva forma de sentir, de sentir un nuevo sabor Una vez digo para compartir, para compartir el momento, el momento Es el momento para el gran sabor de McDonald's McDonald's presenta los exquisitos McNuggets de pollo Trocitos de pollo tiernos por dentro y crocantes por fuera Doraditos, deliciosos, es el momento para el gran sabor De McDonald's